Música Vendrá el bien que todo pase Y en callar de otras salidas Y no vuelva yo otra vez De la distancia y las marinas ¿Quién vendrá para esperar? ¿Quién habrá que dar por fin? Y la espuma me contesta No te dejaré partir Bien que sepa que he aprendido Tanto estas soledades Que me bastará un recuerdo Para conjurar los males Cuando el viento de otras noches más Dichosas me acaricie La brisa que habla en mi oído No me dejarás, me dice Y recorro el horizonte Y me pierdo en el camino Y me baño entre las olas Y al final siempre es el mismo Caminante que regresa sin saber Que espera aquí Y la arena se me enreda y dice No te irás de mí Cuando en lo alto de la noche Brilla rato el desafío Luminoso de tu estrella Y rayando mi aire escribo Como quisiera alcanzarte Desde este reino de sal Y una luz que pasa y dice Tu jamás serás ya igual Ay mi amor Si tú supieras Todo lo que me hacen falta Tu mirada y tu sonrisa Y tu mano en las mañanas Y llegarás A saberlo más Como te haré sentir Que si quisiera ir a tu lado Más la isla No me deja Salir Aún ha sucedido este nivel de par Apreste el vuelo estoy contigo Y a la nota que surgo mi mar Lleva silbando los avistos El cielo azul Una constante más La tierra firme que anduvimos Que suena el mejor que alguien Venga la paz El aire es transparente y vivo Alguna voz seguro que le dirá Que has abierto las ventanas Y otra vida Siempre vengo a la noche Y se va a caer a la mañana Y eso es tu cuanto lo vengo viendo No sé decirlo y no lo intento Pero el otro encuentro no mejor Que necesitaban los acuerdos Y ayer, hermano, sentí veranos hoy Y no tiene otro sentido Compañero de tu libertad Suelto tu vuelo sustantido Y arena entre tus fiestas Y se irán Ya esos blancos no se borran No me sabré Que el clima llevará Hasta mí una cosa Vuela y remota Vuela y remota ¡Vuela y remota! ¡Vuela y remota! ¡Vuela y remota! ¡Vuela y remota! Música Música Música